... Largaron la quinta prueba del programa sobre la distancia de 1.200 metros. Saler rápidamente hacia la delantera, por el lado interior de la cancha, la competida número 12, estirando cuerpos medio de ventaja sobre el 6, a cuerpo medio de base la competida número 7, a tres cuerpos vino avanzando el 5, a cuerpo de esta lo hace la número 4, a cuatro cuerpos el 3, por el lado interior de la pista. A ver los cuerpos, la número 1 cierra la marcha, van a hacer su paso ahora por la demarcación de los 800 en este instante, con la número 2 marcando el camino, le ve la ventaja sobre el 6, a dos cuerpos y medio de base la competida número 7, a tres cuerpos el 5, a tres cuerpos de esta la competida número 4, por el lado interior de la cancha, a cuatro cuerpos vino avanzando la número 3, a varios cuerpos el 1 continúa cerrando la marcha, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 500 metros. La número 2 se mantiene en frente del lote, con la ventaja sobre el 6, muy cerca el 5 por fuera, por dentro el 4, ingresan en el tiro derecho final, 400 metros para el disco, 2 y 6 continúan disputando la primera ubicación, dos por dentro, el 6 lo hace por fuera, a tres cuerpos la número 4, muy cerca el 5 por lo exterior de la cancha, por dentro vino avanzando la número 1, muy cerca lo hace el 3, más atrás la competida número 7 que continúa cerrando la marcha, 150 metros para el disco, la número 6 ahora estiran dos cuerpos, medio de ventaja sobre el 2, a dos cuerpos lo hace el 5 por fuera, el 4 por dentro, 50 metros finales, 6 conservando la delantera con la ventaja sobre la competida número 2, más atrás el 5 y cruzaron el disco. Gracias.